Amigos, como muchos nos preguntáis cómo instalar una paloma recién rescatada, vamos a hacer una demostración que es muy sencillo una vez que lo ves. Pues nos hacemos con un transportín de gato, a más grande mejor. Le ponemos papel de periódico, que va a ser nuestro lecho, y luego papel de cocina para poder ver las deposiciones. Este lecho se cambia todos los días por la noche. No es necesario utilizar el empapador, puesto que en general las palomas no van a aprovechar porque no van a hacer tanto líquido como un gato o un perro y es desperdiciarlo. Entonces esto, el cambio diario, lo untamos un bol que no vuelque de comida y un bol que no vuelque de agua y generosos. Luego también tenemos que añadir, como el que dice, el sofá para que esté cómodo. Enfoca. Y este sería el básico de instalación. Aquí puede estar todo el tiempo que necesite de tratamiento antibiótico, etc. Luego ya podremos pasar a otro jaulón, a voladero, etc. Depende de cada caso. Pues vamos a ver. ¿A quién tenemos? Pues no tiene nombre todavía, puesto que la acabamos de recibir. Está muy deteriorada de plumaje. Como vemos, ha sufrido un accidente hace poco, pero ya hace más de una semana, puesto que le han salido ya los cañones. Luego veremos esto en el vídeo de las heridas por ataque. Y tiene unos pelitos aquí que luego le quitaremos. Ha perdido varios dedos. Pero bueno, este es el vídeo de la instalación, así que este ya, aquí, se queda. Siempre intentan salir al principio hasta que asumen la realidad. Se sube al tronquito. ¿Siempre es necesario el tronquito o el ladrillito? Sí, porque así están cómodos. No siempre, o sea, en patas rotas o pacientes postrados, ¿no? Evidentemente no van a usar, pero para pacientes normales en general sí, porque para ellos es como su posadera de descanso y además evita el crecimiento de uñas y que se manchen con las deposiciones. Luego este transportín, pues lo vamos a subir en altura, en una estantería, aislado en la terraza, donde no lleguen gatos, perros y no vea el tráfico de personas. Y lo vamos a cubrir siempre con una manta, un trapito para que se sienta seguro y así le entre la luz por delante y nada más. Esto sería todo. Ellos se sienten más protegidos si solo tienen una zona de luz y se sienten protegidos en la zona tipo cueva. Si fuera una jaula de cobaya, pues haríamos lo mismo, poner una manta por toda la superficie de arriba, le dejaríamos el frontal libre para que pueda comer y beber y estar ahí y sentirse, no en una cárcel, sino más bien en una cuevita seguros. Sentirse seguro y que tampoco intente escapar por todos los ángulos del habitáculo. Entonces es muy importante poner el transportín en una estantería, en una mesa, donde no moleste y donde no lleguen gatos y perros y ya está, listo. Y hace posible que no vea personas. Gracias. 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 Gracias.